MÚSICA MÚSICA Mi posición es poste, especialmente de cuatro. Mi escuela actual es University of Texas en Tyler. Soy zurdo. Yo crecí en Juárez hasta los 17 años que me fui de ahí. Estuve en el Teresiano, en el Colegio San Patricio y en el Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey estuve la mayor parte de mi tiempo estudiando aquí en Ciudad de Juárez. Estuve seis años en secundaria. No, perdón. Estuve cinco años. Tres de secundaria y dos de preparatoria. Actualmente acabo de firmar con la Universidad de Texas en Tyler. Entonces no he tenido una temporada con ellos, ya que apenas este año escolar que viene voy a empezar con mi primer año ahí. Pues primeramente personal es el poder jugar con mi selección y poder representarla en torneos importantes. Y también me gustaría poder jugar baloncesto profesional en algún momento de mi vida. Una meta que tengo que es poder ayudar a jóvenes y especialmente de México, de aquí de Ciudad Juárez. Que ustedes vean sus prioridades, por ejemplo, la escuela. Como no desquitar esas prioridades que tú mismo o tú misma tengas. Y tener esa, pues trabajar por lo que quieres porque tus metas no llegan solas. Claro que necesitan trabajo, pero también necesitan esas ganas de, en realidad, que sea lo que tú quieres. Gracias. 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 Gracias.